¡Suena de mariachi juvenil de Colombia! De las tierras morenas, viejo lindo, bien más cargón. Un mar de ojitos negro, delito lindo de contrabando. Ese lunar que tiene, delito lindo junto a la boca. Un museo de salame, delito lindo que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llore. Porque cantando se aleja, cienito lindo de los corazones. ¡Sí, señor! ¿Cómo te lo aplauso para María? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás pasando el día de hoy? Bueno, esta hermosa serenata de parte de tu esposo y de tus hijos. Mucho amor para ti. Bueno, y vamos con el Happy Birthday para ti. ¡Sí, señor! Happy Birthday to you. a mi verde y tuyo, a mi verde y la varía, a mi verde y tuyo. Que los cruzados de Dios, que los vuelva a cumplir, que los siga cumpliendo hasta el año sin ti. Que Dios te bendiga y que pruebas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regala vida. Vamos a cantar una canción, vamos a celebrar con emoción, vamos a celebrar con emoción, vamos a celebrar con emoción. Que los felicitamos y que sigan cumpliendo muchas más, que la Virgen de la Tierra y la Vida, que el relivante, nada la vida levantará. Y que los cumplas feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión. Deseamos todos en esta reunión, tus amistades llegaron aquí, a celebrar esta ronda y deseo. Ven y siempre mamá, ven y siempre papá, ven y siempre mamá, ven y siempre papá. ¡Va! 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 Que una Virgen te cuide, que te cuide bastante, ¡Va! ¡Va! Porque yo de mi parte, también te cuidaré, y que te cuide más con canción, y te deseo mucha felicidad. Fuerte el aplauso para ella, sí señor Te amaré Bueno, seguimos tomando la música para ti esta noche Te amaré toda la vida No presta por encima de atención De parte de tu bolso Inicia Te amaré toda la vida Todos los años Los meses y los días Todas las horas Y todos los instantes Mientras pueda abrir mi corazón Mientras las flores De mi amor En primavera En el verano Aumentará el calor Con mi pasión En el otoño Cuando las horas caen En la medida Una nueva ilusión Y en el infierno Vendrás el fondo De mi corazón Mi pasión Mientras las flores De mi amor En primavera En el verano Aumentar el calor con mi pasión En el otoño cuando las hojas caigan Tendré tu vida una nueva ilusión Y en el infierno tendrás el fuego de mi corazón Y en el infierno tendrás el fuego de mi corazón Y en el infierno tendrás mucho amor para ti Y en el infierno tendrás el fuego de mi corazón Y en el infierno tendrás el fuego de mi corazón Y en el infierno tendrás el fuego de mi corazón Y en el infierno tendrás el fuego de mi corazón Y en el infierno tendrás el fuego de mi corazón Y en el infierno tendrás el fuego de mi corazón Y en el infierno tendrás el fuego de mi corazón Suérenle duro muchachos, póngale nada más de gaño No le hacen que se despierte todo indigno, eres ingenio Suérenle duro muchachos, póngale nada más de gaño Para cantarle a mi madre yo no necesito que siempre esté mal Despierta el ambiente, me traigo serenata, traigo el sentido de emoción en mi corazón Y aquí tan linda por favor abra la puerta, para que escuche lo que dice mi canción Vengo a decirle que es mi reina consentida, que su cariño me alimenta y me da fe Es un consejo así que hace de esta vida, mamacita querida Despiértese Vengo a llenarle, necesito flores, de mis amores y de mis alegrías No necesito que sea donde esté malo, yo quiero demostrarle Mi amor todos los días Siempre añadiremos ¡¿ momentáles a Invita?! ¡Pam, pam, 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 pam! Camgritos, cuya amor, perfume a luz, y alegría En tu corazón nos pongo a la misma vecina mía Y sus rojos como el sol y que avisa en lejaria Corazón como el cristal y la dichiosa madre mía En tu corazón nos pongo a la misma En tu pecho padrecita mía En tu corazón nos pongo a la misma En este grandioso día Me dejaría que consumirte las palabritas que me dejo decir Por ese hermoso detalle de parte de tu esposo y de tus hijos Contrarreforje Bueno, muchas gracias a mis hijos, a mi esposo Le doy gracias a Dios porque estoy cumpliendo un año más de vida Le doy gracias a mi madre porque fue la que me tuvo Y pues no, gracias a todos por estar en este momento conmigo A mis hijos, a mi esposo, a mi sobrina Y a todos alrededor mí Gracias a ustedes por estar acá Bueno María, quiero que comience haciendo por un momento Vamos con un hermoso homenaje para ti Que se titula ¿Sabes una cosa? Sí señor Tengo algo a qué decirte y no sé cómo alcanzar a explicar Lo que te quiero cantar Lo que te quiero cantar ¿Sabes una cosa? No encuentro las palabras Diversos, hermosos, hermosos Quizás con una rosa Te lo voy a decir ¿Sabes una cosa? Y no sé qué decirte cuando llegaste de repente Mi corazón se puso a cantar ¿Sabes una cosa? Quiero ser hermosa y te entrego a una rosa Y a mí me canta Y a mí me canta Y a mí me canta Gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Tú ya se haces el cielo Y de vuelta a sus siglas Con el río y dulce En fin Y no sé qué decirte cuando llegaste de repente ¿Sabes? ¿Sabes cómo? ¿Sabes? 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 Al mirar tus lindos ojos, al mirar tus lindas cortas, yo me digo, ay, María, y al mirar que no me quieres y al saber que me desprecias, yo me digo, ay, María. Ay, María, 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 es el hombre que yo te abro. Bien, ahora quiero que todos presten muchísima atención porque vamos a los zapateos mexicanos del mariachín, jovenil de Colombia, sí señor, dígese así. ¡Mariachín, jovenil de Colombia! ¡Mariachín, jovenil de Colombia! El baile del perro, que lo ve el helado, que lo ve el bajado, que lo ve el empujado, 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 empujado. El baile del perro, que lo ve el helado, que lo ve el bajado, que lo ve el empujado, empujado, empujado. Bien, perfecto, María. Quiero que te pongas el pie por favor y me acompañes Porque te cuento que yo necesito de tu ayuda Acá la cantante ya me está ayudando Pero necesito nada más que formen parte del show Que rápidamente se unan Síganme por acá señorita, venga por acá Por allá, ¿quién tenemos? Mira, ¿escoja usted un mariachi? Y usted se viene por acá por aquí Rápidamente Y coge por acá por la cintura Y vamos a comenzar con la parte sensual de tu show Inicia así Un, dos, tres, guau Aprenda lo que está, esta noche va a querer Venga, no hay chera Porque voy a hacer cerucho, cerucho, cerucho Esta noche no hay cerucho, cerucho, cerucho Porque sabe que la clava, 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 clava Je, 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 je Yo soy super bitter ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Yo soy super bitter ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Bien, ahora las mamás se van a hacer a un lado del mariachi Rápidamente le damos una anotica y nos preparamos Para el zapateo mexicano que acabamos de ver hace un momento Y rápidamente nos ubicamos acá Y dice ¡Mariachi! Y en mis días y en mis noches cuando duermo me despierto Y en mis sueños te contemplo y te digo que qué? Repetimos y en mis días y en mis noches cuando duermo me despierto Y en mis sueños te contemplo y te digo que qué? Ahora vamos todos con el nombre de nuestro personaje que dice ¡Ay María! ¡Eso! ¡Gracias por la preparación! 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 Toda su belleza, ella es tan tierna que mi vida ilumina Solo ella está, colmada de paciencia Y se me abre la fuente que me inspira Y con gusto le canto mis canciones Agradecerle no me alcanzará la vida Ella es la reina buena de mis ilusiones Yo canto a mujer que viene un canto La que me da su amor sin condición A mi madre querida Yo canto la canción que guardaba Un miembro de mi corazón Madrecita querida Esa puerta, mi corazón, tendría la vida mía Por esa manecita, ese día de tus ojos Las estrellas del cielo brillarán en tu arroz Yo canto de los ojos El marco lloró dentro de tus imágenes Con el Espíritu Madre La corazón grande Con el amor de tu amor Señor Fernando Señor Fernando Pero bueno, ya Así se empieza el machete Movenindo a Colombia Juntos amores A ver con todos ustedes Muchísimas gracias Y hasta la próxima Chao, chao